Al enviado el Mesías, Aranía Pimentel, por acá está ya en Tarima, Arquimedes Ovalle, el Tsunami de Colón. Y ahora entonces, la guitarra maravillosa de Junier Ramírez y la guitarra maravillosa de Felipe Apolayo. Que será la vida de Cristian Pérez. Oye, sí, gracias Junier, vamos a aprovechar para enviarle el saludo a nuestra gran amiga Milagro, la dama y parrandera ganando peones parejos, de aquí para otro evento. Cómo no, gracias por su compañía. Hombre Milagro, gracias, gracias Milagro por el brindis a la tarima, cómo no, gracias. Amiga Milagro, la dama y parrandera, cómo no, se retira a ganar peones en otro evento. Vamos entonces por acá, preparados los muchachos, en el departamento de cuerdas, cuando hablamos de clavo, martillo y cuero. Hablamos sencillamente de un torrente de Zabatero. Sin Naciones Robles, humildemente, ahí. Y en el torrente de Zabatero, en el cumpleaños del amigo Dani Ramos, a través de filmaciones Robles y por cortesía del amigo Denis Morales, que tiendas el banquerito, le corresponde la salida al enviado del Mesías, Analia y Tentel. ¡Sé mucho, Juli Rivera! ¡Muy bien, no, guitarra! ¡Mi amigo Corrales! ¡Saludos a la gente de Potunga! ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Ahú, ahú, ahú! ¡Ahú, ahú, ahú! ¡Ahú, ahú, ahú! ¡Ahú, ahú, ahú! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Guitarrita de mi vida Mañana me voy contigo Morenita de mi vida Tú sabes que yo la adoro Cholita, si usted me quiere Que me deja de recuerdos Morena, si usted me quiere Que me deja de recuerdos Y mañana se va Y mañana se va Y mañana se va Y mañana se va Chocando caramelo Cuando empiezo a estructurarlo El verso como es debido Calle el ave su silbido Porque ha querido grabarlo Luego después de plasmarlo Donde él lo escribió un día Sin falta de ortografía Es puro cual medio ambiente Sin la cama de mente Es que duerme la poesía Filmaciones Robles Humildemente Ahí ¡Aguora! ¡Se me pone benanea! ¡Aguora! ¡Aguora! ¡Bereza! ¡Amojado! ¡Ada! ¡Mira, Marzones, pobre! ¡Mira, Marzones! 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 ¡Oíalo! Yo no sé lo que me pasa ni qué me sucedió Tan solo sé que en mi casa todos mandan y menos yo Yo no sé lo que me pasa ni qué me sucedió Tan solo sé que en mi casa todos mandan y menos yo Todos mandan y menos yo Todos mandan y menos yo Todo aquel hombre que duda en mi pido por favor En el avión del folcloro a mi residencia acuda Y aunque mi pluma se amuda No detema la ironía Del viento y la serranía Que despeina el continente Se hace acudirme la mente Escribo nueva poesía Muy bien, muy bien ¡Au, au, au, au! ¡Agállame! ¡Au, au, au! ¡Vamos de tarapra de palo! Per barato Esa morena que me entusiasma cuando me mira Ha despertado mi un sentimiento para cantar Con todo el alma le cantaría a la mujer más linda Como una luna de lluvia ayer en Valledupar Porque esa niña cuando me mira me hace ponerme al sentimiento Es el motivo para cantar con todo el alma y el corazón Yo quisiera darle, cantarle un beso Quiero darle un beso porque estoy contento Y en estos momentos, mi vida, darle el corazón Y en estos momentos, mi vida, darle el corazón Yo te necesito mi amor, yo te necesito Canco rigo y lloro cuando me enamoro Yo no vivo solo, mi amor, qué amor más bonito Mi beso es como un carruaje Mi beso es como un carruaje Donde la poesía transita Para hacerle una visita Metafórica al lenguaje Y su único equipaje Es mi rítmica maleta Que sal quiere a dar libreta Como raíces de arcabuces Y a los cabrestos de luces De los ojos de un poeta A ver si me ayuda Ramírez Y mi hermanazo Apolayo ¡Hey! ¡Halo! ¡Francisco! ¡Francisco Brías! ¡Saludos! Por ahí llegó el consuelo mío ¡Erin Guardia! ¡Firmaciones Robles! ¡Unidamente a él! ¡Francisco Brías! ¡Saludos! A Auntöyle ¡Francisco Brías! ¡Francisco Brías! ¡Gracias! Con suma paciencia y calma Sobre una página escribo Las cosas que yo percibo En mi mente y en mi alma Y mi corazón se empalma De una forma misteriosa Y esa flor tan durgosa No deje de perfumar Mi rima quiero brindar Esa rima es tan hermosa A mi hijo A Pierre González A mi querida madre Mi hermana Milagro Y a mi sobrino Vincito Están en plena sintonía A través de afirmaciones rojas Desde la ciudad de Chitrés Saludos para ellos Los quiero mucho Fernando Belloso Señora esposa La bienvenida La bienvenida La bienvenida La bienvenida La bienvenida La bienvenida I2 La bienvenida Está de ser La bienvenida Imagina Suscríbete Gracias. universo de su inspiración de oro su décima es un tesoro para mi mente sencilla que al cantar su verso brilla en mágico carrusel versos cantados por el orgullo de la cuchilla mi décima está en las rosas maquillándose la cara como si el sol le tirara a serpentinas luminosas habla con las mariposas de polen y lejanías y tienen las rimas mías agujas que no se añejan para todos los que te dejan un estambre de poesías ahí está Felicio Apolayo, Zúñez Ramírez si la persona es artista y quiere alegrar a su gente él suele ser muy decente en cuanto a los guitarristas y aunque la atracción exista los anima en melodía y el cantor ese día lo que el poeta le escribe él muy grato lo recibe y se lo canta en poesía ¡Un chuchado de los guitarristas! ¡Bajón! 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 ¿Qué tal si le regalamos un aplauso a los muchachos acá en la tarima al departamento de cuerdas y al departamento de cuerdas vocales Sí señor, homeniciaba en el torrente de Zapatero Ananías Pimentel, Ananías Usted, de Pablo Sanjur cantaba Ananías Pimentel por acá seguía Arquimedes O'Valle Buenas noches hermanos nosotros cantamos un verso de la pluma de un puesta de la colorada de los santos que si está en sintonía o alguien que lo conoce se nos escapa el nombre, si no me equivoco es apellido Solís es un puesta nuevo que escribe muy metafóricamente nos está haciendo llegar décima era de él, se nos olvida en el momento se nos pasa el nombre exactamente así que por lo tanto es un derecho reservado pero mañana, temprana hora me comunico ahí con el que me envió la décima por preguntarle el autor porque hay que respetar a los autores hay que respetarlos bueno, gracias Arquimedes por acá el grupo del pedregoso Aníbal Delgado si Junior, mira esto yo traje esta décima de su pluma del poeta Junior Rivera de Bacamonde ahí tuvimos un pequeño desliz ahí pero uno es humano uno ahí se me fue un poquito la tulínia de la décima pero si una décima muy hermosa cuando un poeta se pone a escribir a una dama hermosa así que Junior me disculpas ahí ese pequeño desliz y seguimos adelante Junior ay, quiero quiero enviarle el saludo yo sé que está siempre al poeta de Cañita Boris Rizo Boris el sábado iremos para allá para Limonada Arriba de Puerto Calobre de Cañita